¡Esta noche! ¡Vamos allá! ¡Suéltalo, Brayla! ¡Escucha! ¡Que diga mi carnalito osa! ¡Cómo lo quiere el condenador! ¡Tócale el sabor y dice! ¡Esta noche me voy hasta la padecer! ¡Suéltalo, Brayla! ¡Y ahí con mis cadáveres los chacales! ¡Y ahí llegó la raza del Castro! ¡Vamos allá! ¡Eso porque seguimos rompiendo la regla! ¡Todos los caballos locos! ¡Y ahí llegó la gente de la colonia del Rosario! Vamos a bailar y dice Yo me voy al amanecer Escucha Esta noche estamos de fiesta Oye aquí en Tio Fanny A Prorriquis Vamos allá Esta noche me voy al amanecer Siempre los mejores se ven Ya llegaron los reyes a dinero Organización UND Ya llegó el famoso Bambá Ya llegó Ángeles de Charly Ya llegó la gente de Tepaya Aquí siempre Sonido guitarra Esa noche me voy al amanecer Ay que sabroso Vamos a bailar con sabores Esa noche Y ahí ganó el Homero, Homero Casmero Sombra mi canalito Oscar Su esposa Karen Y ahí ganó mi canal el Picho Barba Como lo extrañaba el condenador Yo me voy al amanecer La reina de mi corazón Es que me he hecho madrid Esa noche ya me voy al amanecer 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 Y ahí ganó el amanecer Esa noche la banda de Cañada Grandi Y ahí ganó mi canal Andrés Y ahí ganó el famoso Rala En la noche linda Todo el barrio del Ponte Mi corazón Niño fantasma En la noche Sombra mi canalito el famoso Verdad En la noche Y ahí ganó el barrio de la Chus Y ahí ganó el amanecer Esa noche los chamacos sonideros Toda la perra vida con quien Esa noche me voy al amanecer Todos los caballos locos Y ahí ganó el famoso Gocó Puba El Diablo El Calucha Y ahí ganó mi canal el Pancho Iris El Pirus Esa noche todos los ojos de la banda Oye ya me voy al amanecer Son para Viscardal y los formarán del Ojo Ya me da chivo Rubio Seco y el palo Gente saca la organización Todo el polvo lo representa Son para todo el barrio Y ahí ganó el 728 Y ahí ganó todos los chocales Esa noche mi canal el barba Como te extrañaba condenadote Mi canal Osa Su esposa Karen Todos los polvorones locos Sombra mi canal el seco y el verde Y ahí ganó el famoso Pinto El Chula El Chivo El Chimi Aquí siempre rifando con ti Sombra perro loco Todo el barrio Pacheco Oye al amanecer Esa noche el andy y el famoso Skull Y con loco Oye al amanecer Ay, ay, ay La verdad que el truco va a pesar Que no es por aquí Ya se va El divante y su sonrisa Último lo llevaré Y luego Yo me voy al amanecer Sombra mi canal de Celaya El famoso Xolo Esa noche mi canal de Que ahí con la banda de Celaya Se va Se va Sonido Gita No